Música Realmente la información que tengo es por los medios de comunicación Sé que las tortugas, parte de su mortalidad puede ser influenciada por la pesca ribereña Pero realmente no está comprobado Otros opinan que es por la alimentación Pero realmente debería haber más estudios a fondo para realmente definir cuál es la mortalidad La alimentación que están manejando estas especies en este momento Condiciones climáticas Y por ejemplo en el campo que más me atañe a mí podría hacer análisis del agua en el que están viviendo Porque podría también existir la presencia de cierto tipo de contaminantes Que estén afectando el ciclo de vida de esta especie marina Principalmente se le atribuye a la pesca Pero también hay algunos otros eventos que pueden ocasionar la mortalidad de las tortugas Como los metales pesados Yo consideraría que una de las principales podría ser los tipos de pesca De artes de pesca que se están utilizando La pesca con redes Me parece que también ha habido algunos problemas en cuanto a la presencia de algunos virus Vi un virus que se llama fibropapiloma Entonces bueno, eso puede ser alguna causa en cuanto a esa especie Pero también se puede englobar el aspecto en que hay ciertas áreas de desove Que han sido, como quien dice, pues invadidas por sectores turísticos En día me parece que las tortugas ya no se acercan a las mismas áreas de desove ¿Qué tal amigos? Muy buenas tardes Hoy es tiempo de ciencia Y es tiempo de iniciar Con nuestra transmisión como siempre En una producción del Centro de Investigaciones Biológicas del Noroeste A través del gentil patrocinio Para la transmisión de este programa Del Instituto Estatal de Radio y Televisión Como cada miércoles Nos reunimos para tener Una breve reflexión acerca de lo que está pasando En materia de ciencia En nuestro estado a través de sus instituciones Este día pues no es la excepción Sin embargo este día reviste particular importancia Porque vamos a tratar un tema Que seguramente usted mínimamente en el café o en el pasillo Lo habrá tocado Y vamos a hablar de una especie que es además muy carismática Y que nos ha acompañado A lo largo de nuestra historia también cultural Las tortugas ¿Qué está pasando con ellas? ¿Qué se puede hacer? Para mitigar en todo caso La captura incidental por un lado Y por otro lado Saber si pueden ser otra de las causas De la mortandad que puede atribuirse a esta misma especie Para ello tenemos al doctor César Salinas Zavala Bienvenido doctor Gracias Cintia Nuevamente por invitarme a tan bonito programa Gracias doctor Como siempre iniciando con un proyecto Y este proyecto también es un proyecto Que despierta polémica Y por lo tanto mucho interés O sea, a mí me parece que los temas de ciencia Cuando pueden ponerse en los pasillos Y en el café Como le decía yo a mi gentil auditorio ahora mismo Pues son temas que nos ayudan A mostrar también las bondades del quehacer científico ¿Cuál es el título del proyecto? ¿Y hacia dónde va encaminado? Tiene dos vertientes Sí, el proyecto surge por la necesidad de Como bien lo mencionaste De identificar cuáles son las causas Que están determinando mortandades inusuales Vamos a decirlo así De tortuga marina en el Golfo de Ulloa El Golfo de Ulloa es la zona que se conoce Entre Bahía Magdalena y Punta Abriojos Hace algunos años Desde hace ya algunos años Se ha venido monitoreando esta característica De encontrar organismos muertos en la playa Con una eventualidad que fue en el 2006 Cuando se detectaron mortandades De varios cientos de tortugas Y otro evento en el 2012 Si mal no recuerdo También con estas características Preocupado por ello Dado que hay una presión internacional Por que esta mortandad se disminuye Y que el gobierno mexicano Defina políticas encaminadas a esto Existe una necesidad del sector pesquero De tener información para dar elementos De que ellos no son realmente Los únicos que provocan esta mortandad De tal manera pues que El proyecto va encaminado ahorita A definir lo que es un programa de ordenamiento En el Golfo de Ulloa De ordenamiento pesquero Con dos vertientes Una Definir Quienes son los actores que están ahí primero O sea Cuántos pescadores Cuántas lanchas Cuántas artes de pesca Qué tipos de artes de pesca tiene Y por el otro lado Un programa de observadores De la actividad De cómo se está pescando Y esas son las dos líneas que tenemos ahorita Verificación por un lado Y mitigación En el manejo De las artes de pesca Exacto Ahora doctor Hay un Y voy a hablar a nivel de percepción Y esto es muy importante Hay la creencia De percepción De que efectivamente La pesca es la principal causa Sin embargo Algunos estudios Y yo relía Hacía salto de mata Rápidamente Algunos Particularmente El de Que se entregó en junio 2014 De parte de tres serias instituciones Que son la UAPS Y nosotros mismos Y se afirmaba Que podría haber otras No se afirma Se acota Que hay otras Posibles causas Desde enfermedades Y yo me preguntaba aquí Cambios de temperatura Cambio climático ¿Qué está pasando? Bueno La pregunta Es muy difícil De contestar Es como Un detective Que está tratando De encontrar Cuáles fueron Las causas De un asesinato O de una muerte En este caso Efectivamente Desde hace Casi dos años Las tres instituciones Se pusieron a trabajar Para postular Las hipótesis Que se tienen que probar Para saber Cuáles son las causas De mortandad Entre ellas Está la hipótesis De las enfermedades Se han encontrado Enfermedades Particulares En las tortugas En este caso En el Golfo de Ulloa La hipótesis De Contaminación Que también Se han hecho Estudios de calidad Se pretende Con ello Hacer un proyecto Para cada una De las hipótesis En este caso Y descartando Y descartando Sin embargo La otra hipótesis Que ahorita Tenemos la fortuna De estar tratando De probar Porque hubo Una aportación financiera Por parte De la Conapesca Es el efecto De las artes De pesca En esta localidad Hay interacción Desde luego Entre las tortugas Y los pescadores En esta región Pero muchas veces Sobredimensionado El aspecto Desde mi punto De vista Muy personal Nos caracteriza En el CIMNOR Ser objetivos En este tipo De estudios No podemos A priori Descartar Cualquiera De las hipótesis Por ello También estamos Tratando De implementar Otra idea Que es El asunto De que Luego se nos olvida Un poquito La biología Y las tortugas Son reptiles Son organismos De sangre fría Son organismos Que no pueden Termorregular Igual que Lo hacemos Los mamíferos De tal suerte Que en esa zona Particular De la costa occidental De la Baja California Los cambios De temperaturas Son muy bruscos Hay una influencia De la corriente De California Muy muy fuerte Que es una corriente Oceánica Fría Llega a haber Temperaturas Por abajo De los 15 grados Durante mucho tiempo Y también tiene La influencia De la corriente Norecuatorial Es una zona De transición Templado Tropical Se le conoce De tal manera Pues que los organismos Que están viviendo Ahí Tienen que estar Pues muy 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 adaptados A estas condiciones Cambiantes de temperatura Este año Tenemos un evento Del niño Está ya de salida Son Aguas cálidas Que Que nos afectan Vienen desde el Ecuador Nos afectan En esta región Y parecería Que también Este evento Da condiciones En el ecosistema No óptimos Para el desarrollo O para la vida De este tipo De organismos De tal manera Pues que El analizar La temperatura No como la causa De la muerte Quiero aclarar Si no De hecho A esta tortuga Se le conoce Como tortuga boba Es un término Que se le da Porque es lenta No es una tortuga Que se desplace Con mucha Con mucha rapidez Es la tortuga Careta careta Es el nombre científico De tal suerte Pues que Ya está muy estudiado En otras regiones Del mundo Que hay un efecto De la temperatura En el comportamiento De las tortugas Y de los reptiles En general Es algo que se conoce Como el aturdimiento Por el frío De ahí que venga La expresión boba Exacto Esta es la mitad De Tiempo de Ciencia Usted y yo Estamos escuchando Al doctor César Salinas Con la exposición De temas que tienen que ver Con las artes de pesca En la región Del Golfo de Ulloa Al final de la entrevista Continuamos con más información Le invitamos cordialmente A que permanezca con nosotros Continuamos Exacto Esto es el punto Que estamos tratando De analizar Si la temperatura Puede catalizar De alguna manera El hecho de que Ellas no puedan Evadir las redes O Que su sistema Inmunológico Se deprima Y entonces Los oportunistas Y las enfermedades Lleguen A ella O X O sea La temperatura Como un modulador De las causas Directas De la mortandad ¿Sí? Tenemos una premisa Entonces Es la causa De mortandad Multifactorial Exacto Y eso es un Buen punto de partida Exacto Porque podemos Matizar El hecho de Satanizar La actividad De la pesca Ribereña Particularmente Aunque sí Huelga a decir El estudio Al que yo me refería Hace apenas Unos minutos Sí acota Que en el mundo La pesca incidental Sí ha sido Una causa Muy importante Presión Sobre las poblaciones De las tortugas Sí, sí ¿Cómo hacemos esto De la mano De los pescadores? Deben de ser los más interesados En poder ir a nuevos juicios ¿No? Claro ¿Cómo hacemos esto De la mano De los pescadores Doctor? Bueno Lo que se está haciendo Ya ahorita Están en sitio Ocho compañeros Brigadistas Que están Haciendo un levantamiento Una verificación De las artes de pesca Luz de malla Tipo de filamento Extensión Extensiones Todas Sí, ahorita ya llevamos Alrededor del 60% De lo que tenemos Registrado Como los permisos De pesca De un padrón De un padrón oficial Se están registrando Los que no son oficiales También Y se están contando Todas las embarcaciones Para tener una línea base De cuál es realmente El esfuerzo pesquero Que se está realizando ahí Después vamos a A tener que Platicar con ellos Para ver Y hacer Pruebas Con sus artes de pesca Cuáles son las que Están teniendo problemas Y que están interactuando Más con los Con los reptiles Con las Con las tortugas En este caso Y Tratar de Hacer modificaciones En las artes de pesca Que permita Que las tortugas No se enreden En ellas Hay un efecto De bolsa Que se hace En las redes Que ya está Muy documentado Está También ya propuesto En la literatura De que al estirar Las redes Es mucho más fácil Que la tortuga No se enrede En ellas Que quede bien Tensa la red Otras Modificaciones En las redes Son objetos Que se ponen En las redes Para Ahuyentarlas Y que no se acerquen Como pueden ser Efectos De luminosidad O algunas Son sensibles A ese tipo De cosas Entonces Se van a hacer Las pruebas Necesarias Porque ahorita El principal Responsable Que está En la palestra Es el sector Pesquero Pero La idea Es que Realmente Dimensionamos Cuál es el efecto De mortandad Vía este tipo De actividades En la región Si Es decir Vamos a tomar De una naranja A un solo gajo Pero vamos a quedar Certeros De cuánto mide Cuánto pesa Y cuál es el valor En proporción De las otras Posibles causas Exacto Esto nos Esto implicaría De verdad Un avance Significativo Doctor En el sentido De bajarle presión Si Por un lado Bajarle presión A la mortandad De tortugas Esta Decisión Que se tomó De vedar El consumo De estos animales Pues viene De los años 80 Ya las poblaciones Se han ido recuperando Por ello Hay más interacción Ahora Eso es bueno Demuestra salud De la población Esta población En particular También es Tiene una Característica Que migra Hasta Japón Y regresa A esta zona Del Golfo Alimentarse Y tienen también Ahí los Expertos Yo no soy Experto en tortugas Me dedico Más a la Biología marina En general Pero ellos Definen que Esta es una zona De alimentación La gran mayoría De los juveniles Viene aquí Y luego regresan A Japón A reproducirse A las aguas De asiáticas En ese trayecto Pueden pasar Muchísimas cosas También Y entonces No necesariamente Es en este lugar En donde están Siendo capturadas Y los niveles De mortandad Que se tienen Registrados En el Golfo De Ulloa Pues están Muy cerca De los límites En los cuales Otras poblaciones Como en el Atlántico También hay mortandad De tortugas En el Atlántico De Estados Unidos En el Mediterráneo En otras regiones Del planeta Sin embargo Nosotros no tenemos La información De cuál es El tamaño Poblacional Que puede soportar Una mortandad De esa magnitud Una segunda premisa Sería en todo caso Al tener esta incertidumbre Nosotros no podríamos Subrayar Que tenemos Un dato Alarmante De mortandad Frente a otros casos Exacto Es sencillamente desconocido Exacto Y pudiéramos encontrar Los mismos niveles De mortandad Exacto Pudiera ser Exacto Muy bien doctor ¿Dónde están trabajando Concretamente? Hay un serial De campos pesqueros ¿Alguna otra cuestión Que dentro de la logística Pudiera llamar la atención En este proyecto? Bueno sí Estamos trabajando De lo que se conoce Como Cabo San Lázaro Que es La parte norte De Bahía Magdalena Debo decir Que en esta playa Que es una playa Extensísima En la En la Bahía Magdalena Acuden ahí Los restos De No nada más De organismos Sino de objetos Flotantes A esta playa Es como Los El repositorio ahí Exacto De desechos Los que vivimos En la Baja California Sur de hace muchos años Conocemos Malarrimo allá En Guerrero Negro Bueno Tiene esas características También Llega ahí Todo lo que está Flotando en el mar Por las corrientes Oceánicas Que van en esa dirección Y por la fisiografía Que tiene El estado En esa parte Ahí es donde Se ha registrado La mayor cantidad De organismos Muertos De tortugas Pero no nada más De tortugas De mamíferos También Y de peces Y de otros Organismos Desde ahí Hasta lo que es Punta Abriojos Es el área Que se tiene Prevista En este proyecto Para verificar Las artes de pesca Se comenzó Del sur Los brigadistas Están instalados En Ciudad Constitución Y todos los días Salen A los campos pesqueros Empezando por Las barrancas Santo Domingo La Poza Grande De López Mateos López Mateos Que son los principales Lugares Donde se concentra El esfuerzo pesquero El día Martes De la próxima semana Ya se trasladan A la parte norte Van a tener su base En San Ignacio Quizá En la laguna Por ahí van a estar Acampados O en algunos En algún hotel Que hay por ahí En San Ignacio Para cubrir entonces Desde Punta Briojos Y la laguna De San Ignacio Bajando Hasta San Juanico De norte a sur Esto nos da Un total En padrón De alrededor Un poco más De mil pangas Que hay que verificar No recuerdo bien El dato Pero son más de Cuarenta sociedades Cooperativas Cada una Con un número Diferente de socios Y de pescadores Libres Que están también Asociados con ellos En las cooperativas Estamos hablando También de miles De artes de pesca Cientos Perdón De artes de pesca Que van desde Redes Chinchorros Simpleras Es una Es una Un tipo de arte Muy local Ajá Trampas para peces Trampas para langostas Y todos ellos Están verificando Con la ayuda De estas dos brigadas Pues doctor Estamos como siempre Pendientes Sé que lo voy a tener Prontito Para que nos vaya Informando De los hallazgos Y de la continuidad Misma del proyecto Te quiero agradecer Mucho porque La investigación Que generalmente Sale a través De su área Es investigación Sí polémica Pero justamente A través del trabajo Que ustedes realizan Es posible Correr un poco El velo De humo Que se gesta A veces Desde la percepción De la población Muchas gracias Por la invitación Gracias A usted entonces Ya le queda El apunte La mortandad De tortugas Es multifactorial Vamos viendo Qué es lo que más Le está pegando Para poder tener Entonces Alimentos de juicio Y contribuir Eso sí A su conservación Quédese con nosotros Porque a este Reloj Le queda todavía Mucho minuto De tiempo de ciencia La pesca en cifras Según la FAO La pesca de captura Y la acuicultura Suministraron al mundo Unos 148 millones De toneladas De pescado En 2010 Con un valor total De 217 mil 500 millones De dólares 128 millones De toneladas Se destinaron Al consumo humano Y según datos Preliminares Para 2011 La producción Se incrementó Hasta alcanzar Los 154 millones De toneladas De los que 131 millones De toneladas Se destinaron A alimentos Las cifras De 2010 Señalan Que el consumo De pescado Seguirá aumentando Hasta alcanzar Los 18.6 Kilogramos Per cápita Al año Según información Generada En el programa De ecología Pesquera Del CIMNOR México está Entre los primeros 20 países En producción Pesquera Con alrededor De 1.4 millones De toneladas Anuales Que significan El 1.5% De la captura Mundial El sector Aporta Alrededor De 0.7% Del PIB Nacional Y emplea Cerca del 1.3% De la población Ocupada En CIMNOR En CIMNOR 20 investigadores Están adscritos En el programa De ecología Pesquera Y trabajan Para usted Ciencia cotidiana Ciencia cotidiana Dentro de los alimentos Para las arterias Encontramos a uno De los protagonistas El aguacate Hay varios aspectos Que destacan La composición De este fruto De la familia De las lauracias Contiene una proporción Muy escasa De agua Esto indica Que se trata De un fruto Concentrado Con una gran Capacidad nutritiva Y calórica Que según variedades Puede llegar A los 200 calorías Por 100 gramos De parte comestible Como puede verse Las grasas Del aguacate Son de elevado Valor biológico Mayormente Insaturadas Y por supuesto No contienen Colesterol Como corresponde A un alimento De origen vegetal Esta es una De las frutas Frescas Con mayor Contenido de hierro Superior Al de todas Las frutas Frescas Incluso Estudios Deducen Que se trata De una De las frutas Más nutritivas Que existen Por todo esto El consumo Habitual De aguacate Es muy recomendable A los que padecen Exceso de colesterol O de triglicéridos En la sangre Además No olvide Este fruto No debe faltar En la dieta De los que padecen Anemia Por pérdida De sangre O falta De hierro Este es Tiempo de ciencia Le invitamos A consumir aguacate ¿Sabe usted Que son los Dinoflagelados? Nuestro agente Dedicado a la Divulgación científica Se ha adentrado En las instalaciones Del Centro De Investigaciones Biológicas Del Noroeste Y trae para usted El fascinante mundo De los seres Diminutos Los dinoflagelados Son organismos Unicelulares Que se encuentran Constituidos Por 1.155 Especies Descritas Y forman Parte Del fitoplancton Por ser Organismos Fotosintéticos Son Grandes Productores De oxígeno Los dinoflagelados Son los principales Actores De las mareas Rojas Ya que se presentan En concentraciones Celulares Tan elevadas Que son capaces De cambiar El color Del agua De las 1.155 Especies Se estima Que aproximadamente 60 Producen toxinas Que afectan A la fauna Marina Provocando Mortandades Masivas De peces Y moluscos Estas toxinas También pueden Acumularse A través De la cadena Alimenticia Y llegar A afectar La salud Humana Incluso Causar La muerte ¿Qué le pareció? Fascinante ¿Verdad? Muchas gracias Por ser partícipe De una emisión Más de Tiempo De Ciencia A nosotros Nos enorgullece Producir Para ustedes Por responsabilidad Social Que tenemos De informarle Los avances En la investigación Que pretende Siempre Beneficiarnos Como sociedad Recuerde Estamos en Youtube Visítenos Hasta la próxima